Muchos comentarios que le escriben al artista Yaelina Maspiral aseguran que en sus canciones Yaelina Maspiral aún está enamorada de Anuel AA porque son despecho hacia el cantante puertorriqueño Anuel. Recordemos que fue una historia de amor muy bonita que la proyectaban en sus redes sociales, pero la realidad al parecer era otra detrás de la cámara y realmente se desató y solamente la relación, se casaron y duraron solamente un año casado legalmente. Ya después procedieron a divorciarse. Hace unos días he sacado una canción que realmente Yaelina Maspiral ha llamado la atención donde algunas de sus letras dicen lo siguiente, viendo como tú te destruye, destruye lo que tuvimos hace tiempo, y realmente me puse más buenota. Todo lo recuerdo cuando la nota sube, le pido a Dios que me cubre. Realmente eso es lo que ella está haciendo como un desahogo. Realmente muchas personas dicen que ella no está enamorada de Tecati Cisnay, sino que está tratando de olvidar a Anuel AA. También Yaelina Maspiral en su estrofa, que llama mucho la atención, donde dice, cuando sube la nota, más te recuerdo, pero le pido a Dios que me cubre. Realmente aún no ha sanado las heridas que le ha causado Anuel AA, o será que todavía está enamorado de él. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Muchas gracias. Gracias.